¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda por TDC de Firmat, como siempre, para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Don Mariano Carreras, un placer. ¿Cómo ando, Mauro del Mazo? Muy bien, me alegro. Llegué así moviéndome por el viento que hay, pero impresionante. Llegamos a noviembre, ya a esta altura es una cosa para festejar. Estamos en noviembre. ¿Y qué se festeja, por ejemplo? Que llegamos. Que llegamos, que llegamos. Hay muchas fiestas populares en noviembre. Está la fiesta del pollo al disco Antiovelina, por ejemplo, cerca de fin de año, en unos días nada más. Está la fiesta, la Expo Rufino, por ejemplo, también como fiesta regional importante en la provincia de Santa Fe. ¿Qué otra fiesta? Ah, pasó la fiesta del ñoqui el fin de semana. El 29 fue la fiesta del ñoqui en Eusebia. Ah, mire usted. ¿Ha ido alguna vez? No, no, pero sé de gente que ha ido. Ah, sí. Y se ha quedado. Y se elige la reina del ñoqui también. Muy interesante. Bueno, hablando de reina, vamos a estar hablando de ese tema en el programa de hoy, porque se ha dado un debate muy interesante en Venado Tuerto, a partir de lo que está aconteciendo a nivel nacional, a partir de poder profundizar la mirada sobre la violencia de género, sobre el rol y la cosificación de la mujer. Bueno, hay en esa comunidad un debate ligado, Mauro, a si se va a seguir o no eligiendo, por ejemplo, la reina de los festivales o de las fiestas. Sí, el tema se venía instalando más o menos, no tanto en el poder legislativo ni mediáticamente, pero estalló la discusión con un audio que la organizadora de la fiesta nacional de la semilla, que se elige en el marco de la Expo Venado, estamos hablando de Perla Castillo, que es modelo venadense, le envía a Elisa, que es la referente de las escuelas de danzas árabes, Elisa, así se denomina la escuela de danzas árabes, en la cual le dice, en el WhatsApp de voz, que trate de no poner a chicas tan gorditas bailando, ni que muestren la panza, porque es antiestético y el año pasado se le habían reído mucho a las reinas que venían de distintos puntos del país y para ella, para Perla Castillo fue incómodo ver como las reinas se reían de las chicas un poquito rellenitas de danzas árabes que bailaban y que no eran candidatas a reinas y que bailaban antes y después de las pasadas de las mujeres y que ella no podía hacer nada porque eran las candidatas a reinas y no le podía decir que a ella no se rían. Entonces dice, para que no pase de nuevo, no me gusta esa cosa, una especie de Peter Capuzotto femenino, digamos. Claro, claro. Y ahí estalló la polémica. Elisa hizo un comunicado que salió en todos los medios de comunicación venadense, Perla Castillo le respondió, ese preferido que no le responda, porque en vez de reflexionar... No contribuyó al debate, pero sí, digamos, mostró cuál era su postura. Claro, las quería cuidar a las chicas, nada más, que para eso es muy respetuosa. Bueno, pero estas cosas que aparecen y que ahora nosotros también nos permitimos mirar con crítica, son cosas que durante mucho tiempo estuvieron normalizadas, fueron naturalizadas y entonces también me parece interesante que la comunidad de Venado Tuerto, que sus dirigentes mujeres, sus representantes institucionales mujeres, abran esta posibilidad de poder mirar esto, de poder pensarlo, de poder charlarlo. De hecho, Mauro, nosotros la semana pasada hablábamos en este programa de televisión sobre una fiesta, y vos los consultabas a los concejales, una fiesta que se quiso hacer en firmar, una fiesta del dólar, donde le daban a los varones, que después no se hizo, quiero aclararlo, en realidad después le dieron a los dos, bueno, se buscó ahí emparchar un poco la situación. No, no estaba ni Stusenegger, ni Kicillof, digo, no, no, era un vale que le daban a los varones para que se los cambien a las mujeres, que es una práctica que se realiza en otros lugares, ¿no? Un vale donde los varones tienen justamente un vale por un beso, vale por un baile, una cuestión así bastante cosificada, exactamente, sí, bastante desagradable. Bueno, eso estuvo por dar en firmar también, y lo que hay que señalar es que en firmar no se daba un debate después de eso. Claro, y se dio la fiesta, se llevó adelante. Y la fiesta se dio, no se dio de esa manera, finalmente lo que decidieron fue, lo que lograron consensuar es que se cosifique tanto el hombre como la mujer, es que los dos tengan el vale. Claro. Digo, por eso hay cosas que a veces nosotros ahora las miramos y decimos la actitud de esta mujer que vos nombrabas, Perla Castillo y demás, pero que es necesario ponerlo en la mesa y seguir charlando y seguir profundizando, porque hoy se pone bajo cuestionamiento, pero mañana nos olvidamos y quizás volvemos a lo que ya es una práctica de muchísimos años. Sí, exactamente. Entonces me parece que es interesante que se está dando y eso hoy lo vamos a estar hablando aquí en Mesa Redonda. El debate se ha instalado también en lo previo en la fiesta de las colectividades de Benado Tuerto, donde algunas colectividades marcaban el enojo que siempre salían electas, reinas, candidatas de los mismos países, los europeos más que nada, pocas veces los países sudamericanos que tienen una fuerte representación también en la fiesta de las colectividades de Benado Tuerto y producto de distintas discusiones, a veces de miradas quizás un poco más o menos fuerte, se decidió que este año ya en la fiesta de las colectividades de Benado no se eligió la reina de la colectividad, sí en la Expo Benado. En la provincia se ha dado también recientemente una decisión en la Cámara de Diputados donde se votó la ley de paridad y bueno, para empezar, a dialogar con el primer invitado de hoy, el diputado Gabriel Real. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Bueno, me parece que es un tema, digamos, que podemos introducir a la mesa también. Sí, yo creo que el primero del tema que ustedes están discutiendo, yo entiendo que, como bien vos decís, Mariano, es una cuestión cultural y las cuestiones culturales se las tiene que abordar desde esa mirada. Yo lo veo por mis hijos que están en una edad primaria y secundaria y donde muchas veces distintas evaluaciones que hacen, yo creo que la inocencia de los chicos es fantástica, pero también muchas veces se da mucha crueldad en la relación con sus compañeros. Yo creo que un camino es empezar a valorizar desde la escuela y desde la familia las cosas positivas que los chicos tienen que manifestar hacia más que nada al que es o débil o tiene un problema físico o un problema estético, problema, digo, no quiero decir, o una cuestión estética distinta a los estándares que hemos consumido durante 50 años. Seguramente en Venado Tuerto las reinas son de países europeos, por ser de tés blancas, vos, claro, rubias y demás. Bueno, es lo que hemos consumido los argentinos, Latinoamérica y tiene que ver con, si se quiere, de la época de la conquista de toda nuestra región. Sí hay que abordarlo desde un punto de vista cultural, hay que cambiar estándares culturales y yo creo que si hacemos lo que tenemos que hacer, y cuando digo hacemos todo, la escuela, la familia, las instituciones religiosas, los municipios, los consejos, y valorizamos la familia y las cosas positivas, ese es el principio. Hoy por hoy que una fiesta donde los que organizan la fiesta buscan de qué manera es atractivo para que los chicos vayan y se plantea una cuestión en función de una actitud permisiva de una nena, porque en definitiva son nenas, o ahora un varón, que creo que fue peor la solución, donde para conquistar un dólar y lograr un premio económico hay que hacer concesiones, como dijiste vos, o lo que sea, bueno, no se puede ni siquiera discutir. Sí creo que hay que dar un debate y que como comunidad. Con respecto al tema de la paridad, yo había viajado, no estuve en excepción, el tema de la paridad se iba a tratar la semana posterior, se adelantó, porque bueno, hubo una fuerte posición de más que nada de las damas planteando eso, yo hubiera sido el único, me hubieran dicho unas cuantas cosas desde la barra, pero yo hubiera votado en contra. ¿Por qué? Sí, porque creo que así como hubo una cuestión cultural, nosotros cuando se votó el tercio hace algunos años... 91. Bueno, tuvimos una posición y creíamos que era un avance, si bien no estábamos del todo convencidos. Esencialmente porque creo que la cuestión es una cuestión de capacidad, o sea, yo siempre cito un ejemplo, si nosotros en el año 30 teníamos esta ley, lo teníamos Lizandra Torre y Abordavere, teníamos que correr a alguno de ellos para privilegiar. Y lo decimos nosotros con autoridad. Pero la mujer no tenía ningún tipo de participación en esa época, habría ni siquiera votado. En la constitución de 1921 se le dio por primera vez el voto a las mujeres, después fue la constitución de 1946. Digo, nosotros no tenemos alguna autoridad, nuestra diputada nacional es mujer, la mitad de las bancas que tenemos de concejales en la provincia de Santa Fe son mujeres. O sea, en la convicción que los espacios se ganan por capacidad, se ganan por militancia y demás. Pero da la sensación que los hombres no le dan lugar a las mujeres. Digo, la ley, bueno, la ley de cuotas como se denominó, fue impulsada por Menning y se sancionó en el 91, se implementó por primera vez en el 93, en el 93, en el Congreso de la Nación había un 5% de mujeres nada más. 5% o históricamente fue un porcentaje similar, 4, 5, 6, con lo cual, en los últimos, como decís vos, del 21, que en realidad no es del 21, sino desde la primera vez que vota la mujer a fines del 51, la primera constitución que tuvo la participación de las mujeres, fundamentalmente, es una cuestión histórica. Te quiero decir, yo que te estoy diciendo que no estuve, que te podría decir, y bueno, está bien, te digo lo que realmente siento, lo que creo, creo que tengo razones, creo que tenemos autoridad moral, y yo creo que los lugares se ganan por otras cuestiones, y no, porque vamos a hablar a la práctica, muchos de los que la votaron, en el fondo, no querían quedar, digamos, como te dije, como cavernícola diciendo lo que creen, las cuestiones, no, no, la verdad te la estoy diciendo yo. Sí, sí, vos estás diciendo la verdad, yo te marco, digo, el dato que te doy está distinto y es concreto. No, pero está bien, pero no son, no es una cosa o la otra. Sí te entiendo que hay tipos que hacen los giles y hubiesen votado. No, 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 no es una cosa o la otra, yo creo que todo ese lugar se logra, vos te sentás del otro lado, donde plantean las mujeres y dicen, no, si no lo hacemos de esta manera, que es una discriminación positiva, es una discriminación positiva, si no lo hacemos de esta manera, las mujeres no tendrían acceso. Yo digo lo contrario, yo digo lo que sí hay que hacer es adesentar las prácticas políticas, no poniendo, esto tiene que ser así y demás, la participación que se tenga que dar, un montón de avance en la reforma política que se tiene que dar definitivamente para que la representatividad, si la representatividad es como tiene que ser, las mujeres van a las mujeres, digo. Vos mirás que cuando entra en vigencia la ley de cuotas del 93 hasta el gobierno de la Rúa, que se modificó en el gobierno de Fernando de la Rúa, que es el 30%, había una lista de diputados de 28 y a las mujeres las ponían en los últimos lugares, porque hacían trampas, tenemos un 30% de mujeres, pero del puesto 15 para arriba. Después lo modificó la Rúa y después lo modificó la Turquina. La discusión no es esa, ¿sabés cuál es la discusión? Sí, pero los hombres, por más que la de 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 la vida. La discusión es realmente cómo se tiene que llegar a representar a la gente y por qué. Porque con ese criterio, ¿qué pasa con los jóvenes? Con ese criterio, ¿qué pasa con los homosexuales? Con ese criterio, ¿qué pasa con otros segmentos? Si utilizamos esa cuestión de decir, no, por tal motivo... Pero partimos de lo básico, hombre y mujer, estamos partiendo de eso, de lo básico. Digo, los homosexuales han ganado derechos a través de las peleas que se desarrollaron en los últimos años. No me se vea una discusión bizantina, yo parto de la base de la capacidad. Parto de la base de que por qué uno está en un lugar. Y ahí creo que sí, que si las cosas se hacen bien, espontáneamente, sin necesidad de una ley, tiene que estar representada. Yo entiendo lo que he decidido, pero da la sanción que hasta el 93 no hubo mujeres con capacidad. Será una cuestión de... no, no, no es así. Pero parece, digo, porque no tenía lugar en el Congreso. Será una cuestión de un manejo político que criticamos, y por eso digo que hay que hacer una verdadera reforma política, empezando de un primer punto, cómo se financian los partidos políticos. En el Senado Provincial hay 18 senadores hombres y una mujer, en el departamento de San Martín, nada más. Sí, 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 estamos de acuerdo. Por eso, si vos querés, ya que íbamos a avanzar en esto, nuestro proyecto era que también los senadores tuvieran la misma representación. ¿Está bien o está mal? ¿En el Senado no podés? ¿Cómo no podés? ¿Y cómo hacés? ¿Es un candidato senador? No, sencillamente, vos tomás 19 departamentos, 10 departamentos los primeros 4 años van a ser hombres, después van a ser mujeres, así sucesivamente. ¿Lo va a impulsar? ¿Cómo fue? Por supuesto que sí. Si avanzamos en esta cuestión, que no haya algunos que se creen inteligentes y que están en el Senado, y otros que son los diputados que tienen que aceptar. Si vamos ahí, hay que ir al fondo. El Senado es más de derecho, más conservador. No creo que voten ni siquiera los diputados. Bueno, y te digo, ¿y el Poder Judicial? ¿Y los sindicatos? Si vamos a ese espacio, a esa idea, que yo ya te dije no comparto, bueno, pero si vamos a dar el paso, que sea absolutamente en todos los niveles. Sería buenísimo. Bueno. Bizantina ya se votó, está en diputado, está junto, está durmiendo junto con la Derecha de Información Pública. Bueno, ¿qué pasa con la Derecha de Información Pública? Porque es una ley, también un proyecto de ley que venía insistiendo, que lográs que pase a diputados, pero que queda ahí después stand-by en el Senado. ¿Por qué queda stand-by? ¿Qué pedís? ¿Qué se pide? ¿Qué es lo que vos formulás ahí? ¿Qué hace que los senadores no lo voten? Parte de la base de lo que es público, es público. Y si es público no hay ningún motivo, salvo los que expresamente la ley establece que tengan que resguardarse. Ejemplo, en una empresa del Estado, que ya está demostrado por la justicia, por la larga lucha que tuvo el senador Giustiniani, pidiendo que el acuerdo Chevron-YPF saliera a la luz, estamos hablando de acuerdos de 35 años para cederle toda nuestra riqueza a una empresa privada. Bueno, nosotros creemos que hay cuestiones, como puede ser alguna cuestión que tenga que ver con un secreto informático de invención, que no hay que darlo a publicidad. Todo lo demás es público, desde los sueldos, desde el dinero de los manejos, desde los acuerdos que hacen y demás. Eso es lo que está en el Senado, por sexta vez. Bueno, me parece que ya están dadas todas las condiciones para que el Senado tenga que aceptar y convertirlo en ley. Y eso significa calidad institucional. El que cree que va a una función pública y alguna de las cuestiones que hace las puede ocultar, no tiene que ir a la función pública. Se tiene que ir en el campo privado, en una empresa, en un negocio, que ya tendrá un problema con la FIPO o con quien sea. Incluye lo que denunció Boazzo, que los senadores transparentes, todos los subsidios, a quién le dan el dinero, de qué manera. Pero lo que es público, es público. Si vos querés, hay una parte que... Los senadores ganan muchísimo más que los diputados, eso está claro, en la provincia. El sueldo se supone que son idénticos. Lo que tienen es una cantidad de subsidios mayor. Yo digo que es esa famosa cuestión del fortalecimiento institucional. Yo digo que ahí lo único que juzgaría serían los datos sensibles. ¿A qué te referís? Y bueno, si hay gente que te viene a pedir una ayuda económica por una cuestión de salud, por una cuestión puntual, no es necesario publicar que al señor tal y demás. Pero todo eso vos tenés que reglamentarlo de una manera. Que no quede en duda por qué le diste el dinero. No será público. Es alguien que controle. Y que diga, bueno, está bien, esto está bien dado. Tiene, por ejemplo, un estudio médico que justifique y una factura con el pago. O sea, hay formas en las cuestiones. Yo digo, lo que es público, es público. El que cree que no es así, que se quede en el campo privado. Nadie lo va a molestar. Aprovecho la oportunidad para preguntarte por el debate que se viene instalando en las últimas semanas en la ciudad de Firmat. Con el objetivo de posponer por 120 días la habilitación de nuevos autoservicios o supermercados. ¿Qué visión tenés al respecto? Primero, la verdad que cuando uno se pone a profundizar no sé lo que se está debatiendo. Será discutir el sexo de Los Ángeles porque esta es una cuestión que ya ha sido planteada a nivel provincial cuando se debatió en el año 90-91 con la ley de los hipermercados y demás. Una cuestión que está saldada desde el punto de vista legislativo. Sí tuvo algunas diferencias judiciales y bueno, puntualmente hubo situaciones favorables o situaciones desfavorables. En Firmat, por lo que sé, no me he puesto a profundizar. La verdad me enteré de este tema por un reportaje que hicieron ustedes al señor Bonadeo que es un mayorista, que tiene un... Propietario de muy barato. Propietario de muy barato y que escuché como importante que tiene una forma de trabajar donde no acuerda con las grandes cadenas que fijan los precios en la Argentina y que te vende a lo mejor la gaseosa popular o la más popular. Pero de cualquier manera, y vamos al centro de la discusión, eso tiene que ver con el consumidor. Porque yo estoy acá o estoy tomando acá una decisión o el Ejecutivo Municipal o los concejales, las decisiones que tienen que tomar tienen que tener por centro al consumidor. Bueno, ¿qué estamos discutiendo? La verdad que no sé qué estamos discutiendo. 120 días, ¿para qué? Si acá hay que cambiar la normativa que tiene 4 años y tomar algunas cuestiones o pedir algunas cuestiones para beneficio de los consumidores y para ver de qué manera los comerciantes que están queriendo poner un negocio o los que ya lo tienen y tienen un mayor compromiso social, en buena hora. Si estamos discutiendo que una persona que va a un supermercado tenga un baño en condiciones y demás o que tenga un lugar para estacionar, en buena hora. Lo que no se puede es suspender. ¿Para qué? Porque además hay un límite que es la Constitución que establece que somos todos iguales ante la ley, que hay una libertad de comercio. Entonces, primero, no sé qué estamos discutiendo. Sí, que podés intervenir como Estado cuando ves una posible situación de monopolio. Y veo que la discusión de fondo no la estamos dando porque la que tenemos que dar acá, y hablo como el Partido Demócrata Progresista en esta discusión dentro del Frente Progresista, nosotros no hemos sido convocados para discutir la cuestión de fondo. ¿Cuáles lo han llamado? Porque he tenido charlas con gente del Ejecutivo y me dijo, estamos trabajando en un proyecto. Ustedes no han sido convocados. Todos no hemos participado, no nos han escuchado. Obviamente será porque saben que tengo una posición totalmente distinta. Yo quiero ir a la médula de la cuestión. Primero, este mes fue un mes, este mes legislativo, fue... no entiendo para qué se mandó lo que se mandó. Celebro, sí, la actitud de los tres concejales de la oposición y la actitud del presidente del cuerpo, Danilo Garciera, porque evidentemente tuvieron una cuota de responsabilidad necesaria para no seguir avanzando en cuestiones que lo único que le iban a significar a la municipalidad es perder dinero. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión que está absolutamente clara y si no, remitámonos a las dos cuestiones, el supermercado Día o el supermercado de los chinos, que lo llamo así, pues no sé cómo se llaman, y que sé que se han, por la información que tengo, que se han expandido, que han abierto otro y demás. O sea, ¿cuál es la cuestión de fondo? Bueno, lo que está dentro de la ley, lo que significa apego a la Constitución, a la normativa vigente, no hay forma de inventar nada para postergar eso. Primera cuestión. Segunda cuestión, tenemos que plantear una normativa para que de alguna manera los que vienen de afuera o los que... No lo puedo significar porque, vuelvo a repetir, un negocio, acá no hay condiciones ni de sexo, ni de raza, ni de nada. Sí hay, puede ser, condiciones generales que se las tendremos que aplicar a los nuevos, pero también los que están de antes. Entonces, ¿quién centra la cuestión? ¿Para qué estoy yo como representante? Por eso felicito a los cuatro concejales que tuvieron esa actitud. El objetivo último, ¿cuál es? El consumidor, la persona que va a comprar. Y yo digo, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, que no obstante que se hizo lo posible para impedir el hecho de que día por ciento, los nombro como corresponde porque no estoy haciendo publicidad, y el supermercado chino, han contribuido en que en firmar haya una regulación de precios, en definitiva. Han contribuido para que ningún supermercadista pudiera tener el monopolio, entre comillas, económico, decir, esto vale tal. ¿Por qué? Porque hay otras opciones. Y en la medida que para la gente que tiene que ir a comprar, hay otras opciones, eso regula los precios. No voy a descubrir nada. Entonces, esta es la primera y última discusión que había que haber dado. ¿De qué manera protegemos a los negocios más chicos? Bueno, la verdad, hay situaciones que se han dado en el tiempo donde mucho cuidado no hemos tenido, digo, como comunidad, y si no miremos la expansión de algunos negocios de esa naturaleza. Y segundo, estoy convencido de que el kiosco, el mercadito, porque tengo amigos que los tienen y demás, trabajan porque trabajan afuera de hora, trabajan confiado, trabajan con precios más costos. O sea, hay que tener cuidado con eso. Pero discutamos las cuestiones de fondo. ¿El descanso dominical lo incluimos en esto? El descanso dominical es una cuestión discutible y que tiene que ver, yo no sé si firmá, da para tener alguna posición muy clara con respecto, sí sé, de grandes ciudades, donde el impacto es mucho mayor, donde la cantidad de gente es mucho mayor y demás. Es una discusión que habría que discutir, o sea, que nos tendríamos que poner de acuerdo como comunidad. Te quería decir lo del periodista. Escuchando una radio sobre este tema, la verdad que, y citaba el periodista de que la Secretaría de Comunicación había mandado, que a mí me sorprende, porque yo creí que este tema, ya cuando no tiene ninguna chance de ser aprobado, tendría que haber terminado ya y no hace un mes, discutir una suspensión, que te vuelvo a repetir, creo que es el sexo de los ángeles, en vez de discutir la cuestión de fondo. El periodista decía, sí, acá hay un apoyo para esta norma de la Cámara de Supermercadistas, del Centro Económico y demás. Y el periodista, besado y muy cómico, me hizo rey, dice, decime, ¿alguno de todo esto no defiende a nosotros, que somos los consumidores? Gabriel, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. El diputado provincial del PP, Gabriel Real, Mesa Redonda, pausa comercial y ya volvemos. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425. Teléfono 03-465-423-921. A él la vida le dio todo y él le devolvió el doble. De movida ofrece el codo y un corazón puro y noble. Lo juro por mi pellejo, para mi Dios es mi viejo. Para mi Dios es mi viejo. Durante toda tu vida hicieron mucho por vos. Ahora es tiempo de que vos te ocupes de ellos. Hola, yo soy Carlos, una de esas personas que no tiene demasiada suerte. Algunos me dicen fierro, otros cheta. Otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo cooperación seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy, teléfono 03465-428-005-421-511, www.migliazamaquinarias.com El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. Y él le devolvió el doble, de movida ofrece el codo y un corazón puro y noble. Lo juro por mi pellejo, para mi Dios es mi viejo, para mi Dios es mi viejo. Durante toda tu vida hicieron mucho por vos. Ahora es tiempo de que vos te ocupes de ellos. Segundo bloque de Mesa Redondo lo planteábamos en el comienzo de la discusión que se está dando en Venado Mariano Carreras por el tema de las elecciones de la Reina. Exactamente, y que celebrábamos que se esté dando de manera institucional, es decir, que haya representantes de una comunidad abiertas al diálogo para conocer un poco más de qué se trata, Mauro, tenemos invitadas justamente. Exactamente, tres mujeres formaron parte de la mesa de discusión que se entabló en los últimos días. La concejal del Frente para la Victoria, Griselda Baccarini, colega, periodista amiga al diario El Informe, Norma Migueles, y también Liana Rostón, concejal de Nuevo Horizonte. Gracias por venir, ¿cómo están? Por favor. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, ¿dónde surge la discusión principal? Desde el planteo que hizo mediáticamente, nosotros lo comentábamos al comienzo, el ISA de Danzas Árabes, o ya desde también lo que se había planteado en las colectividades, que para este año no se iba a elegir Reina, que no se iba a llevar adelante el concurso. Una sumatoria de situaciones, ¿no? En realidad nosotros con Alejandra Filippetti, desde la municipalidad, veníamos hace un año evaluando de qué modo, por esa cuestión de que uno quiere no herir susceptibilidades de nadie, de qué modo lo presentábamos a debate o lo presentábamos a la comunidad, ¿no? Tomando como ejemplo tantas otras provincias de la Argentina que habían tomado la decisión de terminar de algún modo con las elecciones de reinas, princesas. ¿En qué lugares que se las son? Y en el sur, en los lugares más turísticos, en Villa General Belgrano, en la famosa fiesta de la cerveza, por ejemplo, muchas, muchas fiestas de estudiantes en el país han elegido no elegir más reinas ni reyes, porque ahí se elegían mujeres y varones. En Viedma, en Salta, son siete u ocho provincias que en este momento no las traje anotadas, pero son un número importante, que además te dejan ver que no han modificado absolutamente nada lo que tiene que ver con la actividad turística, por ejemplo. Son provincias, obviamente, que trabajan con el turismo y que no han modificado absolutamente nada. Entonces planteábamos esto y nos retrotraíamos aquel primer intento que hicimos en Venado cuando a mí me tocó estar en la dirección de cultura con el conductor, el periodista Lucas Albusi. Yo le decía en el año 2013, todos los años es la fiesta de la primavera en Plaza San Martín, conjuntamente con la Municipalidad de Venado. Y entonces le planteo, Lucas, estamos trabajando mucho con las cuestiones de género, de diversidad, y vos, yo sé que es inconsciente, pero estás eligiendo el maripozón de la fiesta. Le digo, ¿no te parece que ya es hora de que lo planteemos de otro modo? Y Lucas, lo discutimos justamente como lo puede discutir con cualquier vecino, y Lucas dice, tenés razón, obviemos esto. También este año obvió la elección de la reina de la primavera en su fiesta. Y también lo había planteado desde la dirección de cultura para colectividades, y en ese momento, 2013, 2014, no había sido bien tomado, pero probablemente porque no haya sido bien expresado mi pedido. Yo lo que decía era, en una fiesta de colectividades necesitamos elegir a alguien que sea representativo culturalmente, porque de eso se trata la fiesta de colectividades, un encuentro de culturas, ¿no? De este crisol de razas que somos en esta Argentina. Entonces la idea era, no lo tomemos como un reinado, estamos hablando de alguien representativo, ¿no? Y básicamente, bueno, de todo esto surge el encuentro con las chicas, las mujeres de artes Tomar, un proyecto de ordenanza que yo tenía escrito, y ahí se me planteó la dicotomía de, voy a escribir un proyecto de ordenanza para prohibir, para no discriminar, y voy a terminar discriminando, ¿qué hacemos? Y propuse el debate a través del consejo que fue votado por unanimidad. Claro, Norma, digo, además de tu visión como ser humano, tenés que cubrir muchas veces las elecciones, a lo mejor, de la reina. Digo, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cuál es tu visión, no? Sí, para mí es una superficialidad total, ¿no? Valorar a las personas por su aspecto físico, y uno lo ve en los grupos, cuando vienen las chicas, vienen muchas chicas para las elecciones de reina, es eso, vienen otro grupo de reinas de otros lugares, y están pendientes de eso, yo no puedo dejar de valorarlo desde el punto de vista humano. En realidad, así sencillamente, para mí es una pavada. No suman y resta nada a nada, todo lo contrario. ¿Vas a ser nuestra representante, se dice, en tal lugar? Claro, digamos, a lo mejor nos toca, y tenemos la suerte, nos toca a una excelente representante en cuanto a sus valores. Lo que yo no entiendo por qué, tiene que medir un metro setenta, tener catorce años, y medir noventa, sesenta, noventa, para ser una representante de venado tuerto. Me parece, si esas son las condiciones, es muy pobre la representatividad, como también me parece muy pobre la representatividad, al revés. Creo que, no reniego, por ejemplo, del modelaje. Si hay personas que quieren modelar y quieren tener una figura determinada, un aspecto estético determinado, es otra cosa. Sí reniego de los reinados, y me parece que no le estamos dando nada. Estamos hablando de recuperar valores en la sociedad, de recuperar valores como personas, y me parece que premiándolos, porque tiene condiciones estéticas que son variables. A lo mejor dentro de diez años, esas personas no son el modelo estético adecuado. Y sí creo que también les afecta, porque también hay una cosa que veo, siempre desde abajo, ¿no? Yo estoy siempre bajo el escenario. ¿Cómo lloran cuando se van? Uno no llora por algo que no quiere. Pierde privilegios. Y darle privilegios a una persona por ser hermosa, me parece que nos está faltando algo como sociedad. Premiar a una persona por ser hermosa y después quitarle ese valor, o después se lo quitás, es un año. Sí, todas saben, todo muy bien, todo muy bien, pero re lloran. Hay algunas que se mueren llorando. Y yo decía, bueno, ¿por qué lloran? A mí no me importa, se ve que a la persona sí le importa. Entonces me parece que no es positivo eso. No veo positivos los reinados. Liliana, ¿qué cosas sentís que hay que poner en la mesa a partir de que se ha abierto, este debate? Yo no me sentía muy cómoda con la apertura del debate porque me parece algo menor. Nunca me pareció tan importante. Es decir, no me afecta que, porque no estamos diciendo, estamos eligiendo a la mejor persona. Estamos haciendo como un reconocimiento justamente a la belleza. Que para algunos es una cosa y para otros es otra. Lo que yo siempre discutí es la edad, por ejemplo, me tocó ser jurado en varias oportunidades. Digo, ¿por qué 14 años, 16 años? Es decir, tendría que ser para mí a partir de los 21, donde el resto de las participantes a lo mejor entiendan más que es una situación casi, no sé, anecdotaria. Es decir, como un premio a la naturaleza casi. No sé por qué se ve, no es discriminatorio. Yo apunto más a otra cosa discriminatoria, se lo dije otra vez en el... Sí, perdón. No, lo que decía Grisela, por ejemplo, en fiesta de las colectivas, que es el encuentro de raza, la unión de culturas, generalmente se elegía, digo, a colectividades europeas, pocas veces alguna colectividad americana. Las colectividades americanas que se elegían eran donde más influencia había de las colectividades europeas en cuanto a lo que fueron las migraciones posteriores, digo, y se da una situación incómoda. Vivo muchos años y cada una de sus colectividades terminaron votando a sus representantes de la colectividad. Claro, esos son los jurados. Y la pregunta es, ¿qué aporta, digo, la elección de la reina a la fiesta de las colectividades? ¿O qué aporta la elección de la reina nacional de la semilla a la expo venado? Eso es totalmente de acuerdo con lo que dice Grisela. Tenemos que premiar la representatividad de esa colectividad, a lo mejor en la indumentaria, en el caminar, en la que tiene más características de esa colectividad. Si es árabe la que tiene la nariz, los ojos más de árabe. Es decir, a mí me parece que estamos privando algo que no me parece que sea necesario porque lo que hay que cambiar es la mentalidad. Porque ¿cómo hace una familia, por ejemplo, que tiene una hija que encuadra con todo lo que para la sociedad es lindo, para lo que actualmente dicen que es? Y otra hija que no, como me parece a mí. O que alguien va a buscar un trabajo con un currículum más importante que otra chica, dos chicas o tres chicas, y le toman a la que para la sociedad tiene 90, 60, 90. Y pero si se cosifica con las elecciones de la reina, eso se traslada a todos los ámbitos, ¿no? No, 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 pero son pasos que se van dando, se van marcando de alguna manera. No, justamente a lo mejor este es un pequeño pasito. Ya lo hemos charlado con Liliana y por supuesto cada uno tiene su punto de vista, pero yo digo, es una cuestión de... Yo la verdad que he invitado a este debate a muchas adolescentes y he recibido mensajes como por ejemplo, gracias, no sabes cuánto me ayuda esto. Y preguntarle, pero ¿por qué te ayuda? Porque necesito que alguien hable de esto. Y no es una niña que mide un metro setenta y noventa, sesenta, noventa, ¿no? Yo he participado muchos años como locutora en la conducción de los eventos de la elección de reina y lo que planteaba Norma. Es desesperante lo que se ve cuando una niña no es elegida reina. Las caras, hay que ver las caras. Yo creo que ahí tiene que ir la educación, ¿eh? Claro, porque esa misma persona se va a encontrar en el deporte, en una reunión familiar, en un cumpleaños con otras chicas que tienen la misma otra altura, otros ojos, es la educación. El padre, la madre y la familia tienen que decir, eso que vos ves por afuera no es la persona. Vos vas a enamorar a alguien y vas a estar feliz por lo que vos sos, por esa sonrisa, por el pensamiento, por tu forma de expresarte. Porque la elección de la reina, ¿cuántos jóvenes van a participar? ¿Cuántos le ven? Es un día al año, por ejemplo. Es un día al año. No, a mí lo que más me preocupa no es la elección de la reina, no. Es sino que se crea que con eso vamos a solucionar lo otro que sí me preocupa. Yo te digo, yo fui a un evento donde era la fiesta de graduación de mi hija y después al otro día me dice mi hija, ahí estaba Miss Argentina, que estudió conmigo, dice, y va a participar para Miss Universo. Y yo, ¿cuál era? Yo siempre me voy a acordar. ¿Cuál era? ¿La de vestido rojo, por ejemplo? No, no, la de vestido verde. ¿Qué sé yo? Otra, otra. Yo vi otras chicas. Había varias. Yo no me fijé en esa que para algunos la elección Miss Argentina. Pero ahí está lo que vos decís. A mí me parece muy interesante que se esté dando el debate y que haya miradas diferentes, porque creo que eso es lo que enriquece justamente el debate, porque si estarían todas de acuerdo sería de algún modo no debatir nada, sino simplemente, bueno, cambiamos las cosas y punto. Entonces, digo, creo que eso es válido. En relación a lo que vos decís, Liliana, digo, si hablamos de educación, creo que las instituciones justamente son las que marcan el rumbo de la educación más allá de la educación familiar. Entonces, si una institución dice o determina que los cánones de la belleza son tal o cual, está marcando una postura, está marcando una línea que incide en la educación. O sea, si... Por eso, lo que no tendría que dar es la medida. Yo decía, ¿por qué tienen que decir 90, 60, 90 o tal? Sí, o quizás revisar si es el concepto de belleza lo que hay que premiar o son otros conceptos, como estaban por ahí planteando Griselda o alguno. Decir, bueno, analicemos o busquemos otras cualidades que no tengan que ver estrictamente con la belleza física, que es también lo que decía ella. Es decir... ¿Por qué el hombre es como el oso cuando más feo, más hermoso, y la mujer no? No te toca, no te toca, ¿no? Claro, pero eso es mentira, eso también es mentira. Bueno, ¿por qué no? Es única, es única, sí. ¿Por qué al hombre no se lo fija, no se fija si es para un trabajo, no se fija que sea, que tenga músculo, que tenga cintura, que tenga cola? Y a la mujer para un trabajo sí se fija. Eso me preocupa. Claro, bueno, por eso, bueno, es parte de esa... Porque muchas veces lo que terminan estando siempre los sectores de poder, como lo charlábamos en Gabriel Real, que explicamos en el bloque anterior, son los hombres. Ahora se sancionó la ley de paridad, media sanción, media sanción en la Cámara de Diputados. La definición del oso seguramente la hizo el hombre. Probablemente, si me preguntaban a mí, la decía yo porque me convenía, digamos, pero evidentemente no daba con los canos. Lo que he dicho es que ha habido y creo que ahí aparece como negativo el tema del reinado por esta cosificación, por esta exposición de la mujer que se exacerba a través de los medios de comunicación. Porque yo recuerdo, y bueno, son todos más chicos que yo los que están acá, pero en mi época se elegía la reina de los 15, porque era cuando empezábamos las jóvenes a salir y se elegía la reina de los 15. Y a ninguna nos causaba ni más alegría ni más tristeza. Era un baile, era una cosa normal, natural y ni siquiera eran tan bellas las mujeres que salían reinas. La reina de la ciudad, la reina de la primavera, pero era otra la mirada que estaba sobre esa reina. Hoy la mirada sobre la mujer ha cambiado y yo creo que ahí nombrar la reina le hace mal. Yo creo que ha cambiado la mirada que tiene la sociedad sobre las jóvenes, sobre las mujeres. Primero, te estoy diciendo, reina de los 15, o sea, hasta los 15 las mujeres no salían. Hoy las niñas que pasan por la pasarela tienen 14, 15, 16 años. ¿Legislativamente qué se va a hacer, Liliana? ¿Se va a aprobar algo o...? No, no sé, no sé. Es algo que entró en debate, se puede decir, ahora. Al menos lo institucional, digo, fiesta de las colectivas está establecido, expovenado, no sé, pregunto. Creo que es más bien para llevar el debate y ver qué sucede en el debate y no lo hablamos nosotros los concejales. No, la propuesta fue, a través del Consejo Deliberante, mi propuesta fue el debate, que fue votado por unanimidad a pesar de las diferencias. El debate se va a realizar este jueves a las 19.30 en el Consejo Deliberante. Los puntos a tratar son cánones de belleza. ¿Cánones de belleza? Cánones de belleza. Esta cuestión de la cosificación de la mujer. Y, pero, ¿por qué se sigue utilizando ahí la palabra belleza, digo, cánones de belleza? Bueno, justamente. ¿Qué es bello para uno? Cánones de belleza. ¿Quién es jurado como para decir esto es bello o esto no es bello o viceversa? ¿Qué es bello? A ver, lo que tenemos que debatir es quién es quién para decir quién es bella o bello. Desde ahí, por eso yo digo, para mí lo más importante es el debate. Después, saquemos, no saquemos. Yo entiendo que ya estamos avanzando y que tenemos que terminar con los reinados porque además sostengo desde siempre y es bueno que uno a través de los tiempos vaya cambiando. Yo quiero que en algún momento lleguemos a estar todos con nuestras diferencias pero con igualdad de deberes y derechos. Con nuestras diferencias. Somos diferentes, todas y todos somos diferentes. Pero que tengamos igualdad de derechos y de deberes. Pero digo, la idea del debate fue por eso. Necesitamos ponernos a dialogar, a hablar de qué queremos. Estamos defendiendo la igualdad de género. Estamos sufriendo un asesinato por día de mujeres que las tratan como una cosa, como un soco troco, como un cacho y por eso se merece morirse. La maté porque era mía, decía el tango. Y fíjate vos, hoy por hoy estamos escuchando los mismos deslogan. Entonces, después que se defina lo que se defina. Pero a mí me parece muy importante que en este momento, ya que tenemos la posibilidad, porque todos fuimos avanzando en esto, hay una apertura desde hace 10 años a esta parte, debatamos sobre esas cuestiones. No creo que eso vaya solo. Lo que más me preocupa es que creer que con eso vamos a aplaudir, vamos a solucionar lo más importante. No es lo más importante, no es el buen trato a la mujer, ni el respeto, ni la igualdad, ni que a la mujer siempre se le exige más, para todos se le exige más a la mujer. Ya te digo, va un hombre con un currículo y no lo van a mirar a ver qué presencia tiene, o si se destaca o no. Sí, lo mira también. Pero para mí no. Acá no sé si es que hubiese surgido, si no existía el problema que todos conocemos, que hubo en la elección de la reina de la semilla. Y eso es lo que no me gusta, que ante un problema cortemos algo en vez de tratar de solucionarlo. Es decir, rompen la bandera en Venado Tuerto, no se hizo más la bandera en la Plaza de San Martín. Pero también digo, desde el lado que lo veo, y ya cerramos porque nos está marcando que nos quedamos sin tiempo, es preocupante que muchas mujeres piensen como piensa Perla Castillo. Eso es lo preocupante, que una mujer piense así. Porque el mensaje de Elisa, de Danza Árabe, de que no presente mujeres con pancita, no lo manda un hombre, lo manda una mujer. Sí, igual, Mauro, dos segundos para decir algo. A lo mejor este mensaje se viralizó, pero tampoco hay que ser tan hipócrita, y eso es lo que yo pedía el otro día, porque eso es con moneda corriente entre todos nosotros. Pero es la definición de la elección de la reina. Pero lo decimos por lo bajo, Mauro. Pero es la definición de la elección de la reina. Todos los días discriminamos. Todos los días, todos los días. Yo digo, si haces una listita desde la mañana hasta la noche, que consciente o inconscientemente estamos discriminando todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Entonces digo, puede ser un disparador. Yo tomo esto también, esto también suma. Pero recuerdo lo que decía al comienzo, hace un año que estamos dando vuelta para ver si estamos viviendo susceptibilidades o no a la hora de pedir resolver esta cuestión de la elección de reinas, ¿por qué quería decir esto hoy? Para mí los reyes en Argentina no vinieron nada más que a destruirnos. Entonces culturalmente la verdad es que no me representan absolutamente nada. Cada vez que mencionamos reyes y repasamos nuestra línea histórica, vinieron a reventar el país, ¿no? Enviados por reyes. Entonces estamos, ahora que tenemos la oportunidad de cuestiones que resuelven un poco también el camino de la identidad, de nuestras culturas, de nuestro frisol de raza. Y bueno, nosotros somos mestizos, somos de acá. Y me parece que las coronas ya es hora de... Griselda, Norma, Lili, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Griselda Bacarini, concejal, Liliana Rostón, concejal, Norma Miguele, periodista de El Informe, todas de Venado Tuerto. Pausa comercial y seguimos con Mesa Redonda. Mesa Redonda. Mesa Redonda. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal, contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465 421 712. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA, tan grande, que es perfecta para tu bolsillo. Comunicate al 0810 777 8484 o al 03465 421000. Visítanos en Buenos Aires 1202. Firmat. Un par de grados pueden cambiarlo todo. Si tomaste, no conduzcas. Tu responsabilidad es más seguridad para todos. Santé Salud y Prevención Consultorios Médicos Kinesiología y Laboratorios Donde usted podrá contar con la atención de nuestros prestigiosos médicos Doctora Berenice Flores Clínica Médica Doctora Mariana Pastor Pediatría Doctor Emanuel Chaparro Cardiología Doctor Rodrigo Pastor Traumatología Licenciada Natalia Donzante Kinesiología Licenciada Evelyn Marinusi Kinesiología Licenciada Luciana Lucero Nutrición Bioquímica Marcela Castro Laboratorio de Análisis Clínicos Daniela de Tulio Técnica en Hemoterapia Bruno Paladino Psicología Santé Salud y Prevención 25 de mayo 1372 Firmat Teléfono 03465 422 525 Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros Tu compañía Tercer bloque de Mesa Redonda Continuamos charlando con invitados. Mariano Carreras Exactamente, nos están visitando los presidentes comunales de Chovet, Esteban Bogdanich y de Labordeboi, Bruno Yomi, bienvenidos, gracias por estar. Bueno, realmente la idea central de la convocatoria tiene que ver con un encuentro que tuvieron con el gobernador de la provincia de Santa Fe, lo citó a los presidentes comunales del PJ. Bueno, cuéntenos un poco cuál era el eje de la convocatoria, Esteban. El viernes pasado tuvimos reunido con el gobernador y la coordinación la hizo la senadora nacional, Marilín Sagnún, y varios presidentes tuvimos, casi la mayoría en la reunión. Bueno, planteamos todos diferentes situaciones de cada pueblo. Y en el caso de Chovet fue la escuela primaria, estábamos en la necesidad de la escuela primaria, un canal de la avenida argentina que estamos necesitando por la crisis hídrica. La verdad que la recepción del gobernador fue muy interesante, muy bien política y una reunión de alto nivel porque nos interpretó las situaciones que tenemos las comunas del justicialismo, ¿no es cierto? Y también en el tema del justicialismo planteamos para todas las comunes y municipios la diferencia de coparticipación que tiene la provincia con los municipios. En el 2011, en ese momento del mes vino, le dio una coparticipación elevada al municipio de Rosario, que correspondía, y nosotros pedimos ese reclamo para todas las comunes y municipios. Sí, pues ya he hecho un planteamiento desde el 2008, que lo venimos siguiendo, y bueno, le dijimos que no vamos a entrar en juicio, pero queremos que se dé una solución a esto. Esto es una situación muy buena, la crisis que está pasando en las comunas, de poder llegar con esa diferencia de coparticipación. Para nuestras comunas pequeñas deben dar alrededor, en ese momento cuando se hizo reclamo, era algo de 450 mil pesos, hoy debe estar en el doble o algún peso más. Pero seguramente se puede llegar a buen puerto con esta gestión que nos brindó Marilín para poder llegar, ¿no es cierto?, a charlar con el gobernador. Y cada comuna tuvo la posibilidad de decir la situación que estaba realmente atravesando y que está necesitando para su pueblo. Nosotros la urgencia era la escuela primaria. ¿Está cediendo el piso? ¿Está en la pasalta? Cediendo el piso. ¿Está cerrada la escuela? ¿No se da clases? Está cerrada. Para la gente de la región que a lo mejor no conoce la... Está cerrada la escuela, la escuela está funcionando en la biblioteca, en el instituto secundario, en la comuna. Y ya la licitación, ese mismo día estaba dando la licitación al gobernador para en noviembre, se abren los sobres, el 21 de noviembre se abren los sobres en Santa Fe. Así que ese día dio el anuncio y realmente, bueno, eso fue importante porque realmente es una necesidad de la única escuela primaria que tiene el pueblo. Bruno, ¿ustedes estaban pidiendo esta reunión o surgió por iniciativa de la propia senadora? Sí, bueno, en realidad, si bien veníamos manteniendo diferentes... Cada uno por su lado viene manteniendo diferentes relaciones con distintos funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe. Acá nosotros tenemos un nodo y por ahí se hace difícil entablar, digamos, como que es un interlocutor medio que nunca se llega en sí a plasmar los reclamos que nosotros tenemos o no nos interpretan. Entonces, bueno, creo que esta reunión sirve un poco para eso, para hacer los planteos directamente al gobernador, saber que acá no va a haber interlocutor, que nosotros lo que le planteamos son todos reclamos entendibles. Nadie plantea ningún berrinche personal, sino que son todas cuestiones que los diferentes pueblos están teniendo, que sus comunidades están padeciendo. En este caso el de la escuela, nosotros acá también hicimos una serie de planteos que son directamente para beneficio de nuestra población. El tema del cajero automático, de la cual tuvimos que recurrir a diferentes bancos o entidades bancarias de tinte más privado. Si bien el Banco Santa Fe también es privado, pero bueno, nosotros las comunas estamos obligados a trabajar con el Banco Provincia. Entonces lo que pedimos es un cajero, ya que no tenemos nuestra localidad, que el que cumpla con esa función sea el Banco Provincia. Y bueno, diferentes reclamos que se le pudieron hacer al gobernador, del cual tomó nota con todos. En algunos casos llamó a algunos funcionarios para preguntar en qué situación estaban cada uno de los trámites. Creo que esta gestión del ISCHI en ese sentido fue muy clara. Las respuestas fueron, en muchos casos, lo que fue vialidad provincial y en algunas otras áreas, creo que fueron muy claras y precisas, donde se solucionaron problemas concretos. Pero en otras situaciones creo que nos mantienen mucho a las vueltas y hay cuestiones que nosotros queremos resolver ahora de manera urgente. ¿Hay algún trasfondo político en esta reunión o se debe hacer alguna lectura política que haya invitado a ocho presidentes comunales del PJ, del Departamento General López, con unas semanas en las previas, se puede decir, donde hubo algún chisporroteo y cruces de presidentes comunales con el senador del Departamento, Lisandro Enrico? Sí, puede ser. Yo creo que, a ver, este gesto tanto del gobernador como de otro funcionario de nivel nacional, de juntarse con nosotros, que seguimos directamente hablando que nosotros somos presidentes comunales justicialistas, yo creo que para ellos también es una cuestión estratégica. O sea, ellos nos necesitan a nosotros, necesitan de todos los sectores hoy en día para gobernar y creo que llamarnos y convocarnos fue un buen gesto, si bien hay una conveniencia mutua. Nosotros necesitamos sacar las obras tanto de nación como de provincia y ellos necesitan no solamente la gobernabilidad, sino que mostrar también una postura clara de acercamiento teniendo internas personales dentro del gobierno de la provincia. Sí, además lo que me parece, Bruno, disculpame, es que lo que la gente necesita es tener la tranquilidad que más allá de que vote a tal o cual representante de tal o cual color político, cuando llega el momento de gobernar, se pueden poner de acuerdo. Creo que eso también es una cosa que se necesita y que a veces no se ve. Y es un planteo que nosotros hacemos. A ver, el gobernador fue elegido a través del voto popular y nosotros también fuimos elegidos a través del voto popular. Entonces muchas veces cuando se quieren hacer diferentes salteos institucionales, a nosotros presidentes comunales que tenemos la misma representatividad, nosotros representamos un pueblo y ellos representan la provincia, el otro representará el Senado, entonces cuando se quieren romper diferentes barreras institucionales me parece que está bueno que el gobernador, porque, a ver, para respetar un poco este sistema político democrático que tenemos, que nos convoque, que se ponga también del lado nuestro, sabiendo y entendemos que por ahí hay obras que fueron gestionadas por nosotros, que viene cualquiera y te las inaugura, como si, que no tiene nada que ver, que a lo mejor es minoría o que no tiene la representatividad en lo más mínimo. Entonces, y viene y te inaugura una obra, mientras que vos hiciste un montón de kilómetros, mientras que vos peleaste con medio mundo para lograrlo y demás. Entonces, le generamos esa distracción a la gente, le hace mal, no solamente a nosotros como presidentes comunales, le hace mal a la democracia porque no sabe la gente, a ver, pierde la representatividad misma. Aquí en Botello, yo voté a él y el otro, bueno. Entonces, me parece que también el gobernador esa postura la marcó claramente. A nosotros nos pasó un caso. El Ministerio de Producción nos entrega una plata, era poca plata. Yo no quiero que venga el Ministro de Producción a entregarme esa plata, porque, la verdad, no se va a hacer un viaje con todos los problemas que tiene, están cerrando fábrica en toda la provincia de Santa Fe y me va a venir a entregar 50 mil pesos. No corresponde. Pero tampoco corresponde que lo haga un miembro de la minoría. Lo tiene que venir a hacer el nodo, para eso está el nodo, para estas cuestiones que son menores, que son más chicas y que tienen que interceder. A nosotros, bueno, nos pareció, esto es una falta de respeto intitucional y sobre todo que nos estamos burlando ante la población y nos estamos burlando ante el nodo que tiene esa responsabilidad de trabajo y que no la puede cumplir ni siquiera esa. ¿Hacés esta lectura política, Esteban, también? Sí, yo entiendo que está ocurriendo en todos los pueblos, lo pasó también en María Teresa, en Carrera, en Chovet, por ahí se montaron con los futuros candidatos o amigos del dirigente del senador, recorriendo y anunciando las obras. Si bien el municipio no lo conoce, el senador no ha pasado nunca por el municipio, están las puertas abiertas, se ha recibido a toda la gente y a todas las personas que han llegado a Chovet, siempre fuimos cordiales y atentos. Pero bueno, en este caso se ve que atentan contra la administración que está haciendo. Esteban, a usted le pasó lo mismo que denunció Germán Batista hace unos días acá, es decir, el senador Enrique concretamente va a Chovet y no tiene contacto con vos. No, no pasa por la comuna. Creo que eso es una manera de alterar la vida democrática del pueblo. Pero ya los pobladores estas cosas las entiende perfectamente, Chovet es un pueblo muy politizado y estas cosas las entienden perfectamente y saben que son agresiones que se hacen a la actual administración. Porque si bien nosotros cuando hablo de administración no hablo solamente del partido justicialista, sino del último candidato que fue elegido por el pueblo, que hizo muy buena elección. Y a este señor que me acompaña en la gestión, esto también fue un atentado contra la democracia, no acompañarlo al acto de Asunción. Solamente él fue a recibir el cargo de la minoría del pueblo. Y bueno, tenemos muy buena relación, evaluamos juntos, estamos trabajando en muchos proyectos que tiene Chovet y que son interesantes y siempre tuve una palabra de apoyo y si no las discutimos, a veces pasamos horas conversando a ver cómo podemos encontrar la mejor forma. Esas son cosas que no se debe hacer, que es triste, que pase, porque quien está al cargo del gobierno hay que acompañarlo con la minoría, la minoría tiene que estar. Y la minoría, trabajando conjunto, es con lo que estamos haciendo hasta ahora, venimos trabajando y ganando elecciones. Esos atentados que hacen los dirigentes, tampoco es productivo. Yo creo que cuando hay una institución que es local, que a la institución lo estamos acompañando, por los mismos directores de la institución es bueno que vayamos todos juntos, como lo estamos haciendo siempre. Siempre la comuna de Chovet, si no estoy yo, otra persona de la comisión siempre acompaña a quien llega, o lo recibimos de la mejor manera. Son formas de proceder. Creo que esto se va a ir lucidando. Sé también que tiene un dinero muy importante, todos los senadores, no solamente de nuestro departamento, todos los senadores tienen un dinero muy importante para entregar a la gente, pero que se use de la mejor manera. Por ejemplo, la crisis hídrica que tenemos en la región, habría que verla, la crisis que tenemos de acceso y de pavimento de la región. Hay varias cosas que tienen que verse realmente, y nosotros estar trabajando e informando de la situación que ocurre. Yo creo que esta forma de trabajo no conduce a nada, es forma de chocar. Yo no quiero, no soy de la política de estar por enfrentamiento, pero sí también sé respetar mi pueblo, y que mis pobladores saben respetar a la mitad de la comuna. Pero evidentemente es una práctica que se repite en diferentes comunas, y por eso, bueno, llegan a esta reunión. El gobernador se comprometió a decir, bueno, tratar de mediar para que puntualmente el senador revierta o revea esta postura. ¿Y le plantearon esto al gobernador, digo, en conjunto, no? Sí, a ver, yo creo que cualquiera va a pensar lo mismo. Nosotros lo que queremos es que se garanticen las formas de gobernabilidad, nada más. O sea, después del resto, lo que pueda llegar a ser el senador o no pueda llegar a ser el senador, bueno, será cosa de él. Digamos, a ver, si con la plata del Senado quiere hacer lo que quiera, que lo haga, no tenemos ningún problema. Después queremos que... Pero la plata del Senado no es plata privada, es plata pública. No, sí, bueno, por eso, que es plata pública, tendrá que haber diferentes organismos que lo hagan rendido de una manera, creo que eso lo tenemos que aceitar, porque es un problema gravísimo. Esa plata tendría que ir a un nodo y administrarla de otra manera. Creo que eso es una discusión grande y que tendríamos que discutirla, que hacer diferentes reformas políticas para que eso se pueda corregir. El problema por ahí que nosotros tenemos es cuando no se nos pasa por la comuna, cuando se nos saltea institucionalmente. Es un insulto para nosotros y un insulto para la población. Se lo dijeron al gobernador, eso se lo dijeron, quedó claro en la reunión. Sí, nosotros hablamos de diferentes cuestiones que están pasando en el departamento y por ahí esa se pudo haber tocado. ¿Y él qué dijo? El gobernador sabe porque conoce esta práctica, digamos, la conoce no solamente con los ricos, sino con otros senadores también. Pero lo va a charlar, digamos, está bien. Quedó que iba a mediar, que iba a hablar, que nos comuniquemos con él más seguido, que no había problema de que estos temas se pudieran tocar, porque no solamente hay problema de gestión, sino que también había esas cuestiones políticas. Así que bueno, como decían en un principio, creo que hay un buen diálogo, es algo positivo el planteo que está haciendo la gestión del IPCHI en muchas cuestiones. Esperemos que en otras nos den las respuestas necesarias, porque ya hace de principio de año por ahí que venimos planteándosela. Son cuestiones chicas, pero que para la población son muy necesarias. Nosotros todos los días vamos a la comuna, nosotros todos los días andamos por el pueblo. O sea que somos un poco, no solamente somos el primer mostrador, sino que también padecemos los mismos problemas que padece cada uno de los pobladores de nuestro pueblo. Y nosotros le queremos llevar soluciones porque somos nosotros los que ponemos la cara. Si bien puede venir cualquier funcionario, puede venir un senador, puede venir un diputado, viene un día el pueblo, da una solución, se lleva 50 reclamos y después de 10 meses se soluciona uno de esos 50 reclamos. Bueno, nosotros tenemos que estar todos los días en el pueblo, nos golpean las puertas todos los días y la verdad que queremos llevarles soluciones concretas, que no estamos haciendo ningún pedido extraordinario, sino que hacemos pedido, en este caso, por ejemplo, el de la escuela, o nosotros el cajero, son cuestiones que creo que cualquiera las puede entender como válidas y que bueno, que queremos que solamente se nos pongan en el lugar nuestro. No queremos que hagan más sobra en nuestro pueblo que en nosotros. Y entendemos esa jugada política de que a un pueblo que dé el mismo color político de ellos y le den más cosas, pero sí pedimos que a nosotros también nos den lo que estamos pidiendo y luchamos tanto porque son cuestiones concretas. Bruno, Esteban, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Esteban Moctonich, presidente comunal de Choe, Bruno Ión y de la localidad de La Bordogoy. Mariano Carreras, nos estamos yendo. Un gusto, Mauro Dalmaso. Programa número... 83. Tuvo que mirar, tuve que mirar de reojo. Para no olvidarse y también para seguir abordando las cosas. Creo que ha sido un programa muy interesante con muchos temas que necesariamente muestran que están abiertos, temas que hay que seguir analizando, debatiendo y pensando para mejorar como sociedad. Digo, cuando llega la época de elecciones hablábamos de la democracia como esa herramienta transformadora, esa herramienta necesaria, pero cuando pasan las elecciones hay que seguir trabajando muy fuerte para ejercer y mejorar la democracia. Y creo que en este programa se vio eso, que es necesario seguir trabajando, mejorando, debatiendo, charlando y después también tratar de modificar algunas prácticas que no son demasiado democráticas. Gracias por estar como siempre del otro lado. Esto fue Mesa Redonda. Nos vemos en 7 días. Chau. Chau.